participando del workshop de prácticas educativas abiertas. Antes de empezar, les queremos recordar que el workshop estará abierto hasta finales de abril. Les pedimos a los autores que ingresen a los foros de sus trabajos e interactúen con los participantes, a los asistentes que para recibir la certificación al menos participen en cinco foros. Y hoy vamos a estar en esta charla contribuyendo al workshop de prácticas educativas abiertas. Paola Allende, Hugo Viano, Jesús Aguirre y quien les habla, Marcela Ciarani, que formamos parte del comité organizador. Bueno, esto del workshop de prácticas educativas abiertas trae a analizar y a reflexionar este concepto de qué entendemos por prácticas educativas abiertas. Vemos que hemos puesto... Ahí me dicen que no están viendo nada. A ver, vuelvo a compartir pantalla que se descompartió. Ahí se ve que la configuración de internet es mala que tengo hoy y no quiere visualizarse. Ahí la están viendo, Paola. Y ahí sí la estamos viendo. Bueno, empezamos ahora la presentación. Bueno, como les comentaba, el tema de las prácticas educativas abiertas es un concepto que va emergiendo en estos últimos años y podemos tener en cuenta estos conceptos que he resaltado como prácticas educativas, producción, utilización y reutilización de recursos educativos abiertos, modelos pedagógicos innovadores, la coproducción, ¿no? Que nuestros alumnos y los docentes sean coproductores de los materiales educativos. De nuevo vemos esos conceptos, ¿no? De prácticas, reutilización, producción, rea y coproductores, la creación, el uso y la resignificación de todos los materiales que los docentes hacen en su cotidianidad en el aula, para sus alumnos y los investigadores para poder presentar sus trabajos. Acá de una forma visual intentamos ver cuáles son los ingredientes que hacen a que este acceso libre sea posible. Y ahí vemos que para docentes e investigadores el acceso libre es un desafío. Y lo que nos va a permitir de alguna manera promocionar nuestras experiencias e investigaciones. Todo esto que permita que se apropien de una cultura abierta y que derive en que la comunidad educativa logre un acceso abierto al conocimiento. Desde el grupo que integra la red Icedu, nuestras acciones para promover el acceso abierto, se encuentra distintos software que hemos utilizado para concretar lo que hoy estamos llevando adelante, que es el workshop de prácticas educativas abiertas. Y como podemos ver, hemos trabajado con software de recepción y evaluación, el software de la plataforma que permite soportar la interacción que estamos teniendo dentro del workshop con todos los autores y asistentes, una certificación que va a ser dada y posteriormente a todos los que han participado como evaluadores, como asistentes y como autores. También hemos trabajado con una plataforma de acceso abierto. Después, una revista digital que venimos editando desde el año pasado a partir de las producciones que se recaban en este workshop. Y ahora le pido a Pau que siga y nos comente cuál es su aporte en todo este trabajo que estamos realizando. En nuestras tareas en investigación, como parte de nuestras tareas, hacemos pruebas de distintos software, y en este caso les mostramos el sistema, el software que usamos para la recepción y evaluación de los trabajos. Este software fue evaluado primero y probado a partir de una pasantía de investigación que se realizó en la universidad sobre el sistema OCS, Open Conference System, desarrollado por el Proyecto de Conocimiento Público. Ellos tienen una serie de plataformas desarrolladas y que la ofrecen de forma libre y son de código abierto, con licencia genial. En este caso particular, nosotros utilizamos esta plataforma, hicimos unas pruebas piloto previamente, y en este evento es el primero en el que estamos haciendo una prueba real. Ya ustedes como autores han podido, por ahí, tener la experiencia desde su punto de vista, cómo es el funcionamiento del envío de trabajo, de la evaluación y de la comunicación de los resultados. Desde nuestro punto de vista, como organizadores, como coordinadores de eje, como evaluadores, hemos podido observarlo y hemos podido planificar modificaciones, ya que este software es de código abierto, permite poder ingresar a su código y hacer algunas modificaciones que hemos notado durante este primer evento en donde lo hemos utilizado. ¿Estamos, Marce? Otra de las plataformas que hemos usado fue, bueno, en este sentido donde realizamos el evento, es la plataforma Moodle, y básicamente porque nos permite la creación de foros y estos espacios de debate, pensamos que el Moodle era lo más adecuado en este sentido para el funcionamiento del evento, para los debates que se van generando en cada trabajo, en cada resumen presentado. Muchos de nosotros ya somos usuarios de Moodle, sabemos que es un sistema de código abierto también, y sabemos que se pueden generar modificaciones. En este caso, nuestra plataforma Moodle es una que tenemos exclusiva para la CEDU, en donde la utilizamos para todas las actividades dentro de la red. También dentro de nuestro proyecto de investigación, y también como una parte de una pasantía de investigación, como trabajo de pasantía de investigación, estamos usando este software para certificados. Este software también es un software de código abierto, desarrollado por Guayana Look, tiene licencia GNU, y lo notamos y lo utilizamos porque nos pareció muy adecuado, también por la experiencia de nuestro evento anterior, del año pasado, nuestro primer workshop, por ahí vamos tomando las dificultades que hemos estado teniendo, entonces este año elegimos usar una plataforma para certificados, y también esta sí la hemos investigado mucho, y hemos modificado muchas cuestiones en su configuración, para que finalizado el evento, ustedes puedan tener su certificación de una forma más amena, más segura, y tal vez con algún sistema de verificación de dichos certificados. Bueno, y lo que de todos estos sistemas, de todas estas plataformas, la primera que nosotros empezamos a utilizar, de todas las que estamos mostrando, es el OJS, para los Open Journal System, para las revistas digitales, la revista digital Docentes Conectados, está desarrollada en esta plataforma, como ustedes por ahí habrán notado, cuando los evaluadores realizaron sus comentarios a sus trabajos, en algunos casos recomendaron, se pueda postular para nuestra revista digital. Esta es una siguiente etapa, luego de este workshop, donde utilizamos este sistema, el código abierto también, que permite la recopilación de PASPER, en relación a un tema particular, y la publicación. En este caso particular, este sistema, si bien es de código abierto, no hemos hecho demasiadas modificaciones, en su código, simplemente, algunas cuestiones en el paquete de idioma, pero, está bastante bien desarrollado, el OJS, es aconesado, así es que, las últimas versiones, incluyen muchas modificaciones, cuestiones que van, se van resolviendo, así que, en este sistema, no hemos hecho demasiadas, configuraciones adicionales, pero bueno, es uno de los que, dio, el inicio, para poder, pensar, en los otros sistemas, que estamos utilizando. Bueno y finalmente, para unificar, para centralizar, toda nuestra, nuestra comunicación, con ustedes, es el sitio, el sitio de WPA, en donde, centralizamos todo lo que, lo que le vamos diciendo, lo que le vamos informando, y cómo va a ir avanzando, ¿se escucha bien? Bueno, buenos días, mi nombre es Hugo Viano, soy parte del comité organizador, junto con Marcela, Paola y Jesús, y como comentaba Paola, nuestro aporte, a las prácticas educativas, abiertas, y también al uso, a la difusión del uso, de software libre, es justamente, la realización, de este workshop, de prácticas educativas, abiertas, por segundo año consecutivo, en este año 2020, o el WPA, como lo estamos conociendo, ¿sí? Básicamente, hemos tenido, una participación, de Latinoamérica, bastante nutrida, obviamente, la participación mayoritaria, fue, de nuestro país, de Argentina, la sigue, en número, o porcentaje, México, y en partes, muy muy similares, Ecuador, Venezuela, Perú, y Cuba, ¿sí? Teniendo una participación, bastante, amplia, en cuanto a países, de Latinoamérica. En cuanto a la participación, del 100% de participantes, el 76%, una gran mayoría, estamos participando, como autores, ¿sí? Pero existe también, un 24%, que es un número interesante, de asistentes, que, supongo que participan, como para, tener conocimientos, y conocer, acerca de prácticas educativas, abiertas, y recursos educativos, abiertos, que es una temática, que está muy en boga. En cuanto a los tipos, de instituciones, bueno, mayoritariamente, la participación, ha sido, del ámbito público, ¿sí? En general, universidades nacionales, o colegios, del ámbito público, pero, si bien ha sido mayoritario, hemos tenido, una participación, de un 5%, del sector privado, lo cual demuestra, un interés, por parte de este sector, en este tipo, de prácticas, en este tipo de eventos. Los ejes temáticos, que se desarrollaron, en el congreso, fueron 5, ¿sí? La mayoría, de la, de los trabajos, una gran cantidad, de trabajos, se presentaron, en el eje 1, 39 trabajos, en el eje 2, se presentaron, 16 trabajos, y en los ejes, 3, 4 y 5, se presentaron, 9 trabajos, ¿sí? con lo cual, hemos tenido, una amplia participación, de trabajos presentados, sumándolo, con respecto, a las instituciones, que han participado, las universidades, nacionales, han tenido, una amplia participación, y hemos tenido, participación, de universidades, de la Universidad, de la Universidad, del Comahue, de la zona de Neuquén, de Río Cuarto, Río Negro, San Juan, obviamente San Luis, también de Villa María, en Córdoba, de la Universidad de Lanús, Rosario, Quilmes, Chilecito, en La Rioja, de La Matanza, la Universidad de Cuyo, Patagonia, la Universidad, técnica, Manavi, tecnológicas, y también, participación, de la zona de Misiones, con lo cual, hemos tenido, una amplia participación, de universidades, de todo el país, prácticamente. Por otra parte, también han participado, institutos, colegios, y escuelas, que no son, de ámbitos, universitarios, pero sí, han tenido, una amplia participación, y un gran interés, por participar, en los congresos, también pasó, el workshop, anterior, del 2019, las escuelas, los colegios, y otros tipos, de institutos, no universitarios, se interesan, por este tipo, de prácticas, y les interesa, participar, en eventos, de este estilo. Bueno, aquí vamos a tratar, de hacer, una breve conclusión, de todo lo que, venimos haciendo, que apoya, a lo que, hemos propuesto, desde el workshop. Internet, ofrece la posibilidad, no solo, de que el conocimiento, científico, sea accesible, a todo el mundo, sino de permitir, el intercambio, de ideas, e información, entre investigadores, y esto, cada vez, vemos, que es mucho, más significativo, y lo demuestra, los resultados, que estamos obteniendo, en el workshop. Cualquier persona, puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar, los textos completos, sin barreras financieras, legales, o técnicas. El único requisito, es dar, a los autores. Y esto, remonta, a lo que, las dos charlas anteriores, hemos, se ha dialogado, y se ha tratado, de reflexionar, ¿no? Que el workshop, más que el workshop, promueve, el acceso abierto, y eso es lo único, que se les pide, cuando trabajamos, con acceso abierto. Que se respete, las autorías. Y como significativo, a través de la apropiación, de las prácticas, de publicación, en abierto, los docentes, investigadores, son los principales, actores, en el proceso, de comunicación abierta. Y cerrando un poco, lo que habíamos, en el dibujo, que había puesto, anteriormente, ¿no? Todos los ingredientes, que hay que tener, para que el acceso abierto, sea una realidad, en todas las instituciones, educativas. Ahora, lo que les voy a pedir, a todos los participantes, que, Pau, si podés copiar, el enlace ese, en el chat, para que, todos nuestros oyentes, copien ese enlace, e ingresen, a este, sitio web, que se llama, Mentimeter, que es una herramienta online, que permite, crear preguntas, y cuestionarios, para recibir, respuestas inmediatas, a través de los celulares. Si bien, no es, una herramienta, de código libre, si permite, que los docentes, puedan generar, una serie de preguntas, puede ser utilizado, en las aulas, con sus alumnos, a partir de un tema, interactuar con ellos, y con los celulares. Y vamos a hacer la prueba, ahora en este workshop. Voy a cambiar de pantalla, para que puedan visualizarlo. Y lo que vamos a visualizar ahora, es, la pantalla principal, que ustedes tienen que estar viendo, en sus celulares. Bueno, si están listos, empezamos, con la primer pregunta. ¿Empezamos? Bueno, acá se les va a pedir, que ustedes, enumeren, por forma de ser, más significativo, cada uno, de estos ejes. A ver, si se animan, y van participando. Y como pueden ir visualizando, se va compartiendo, en la pantalla, miren, en la parte inferior, podemos visualizar, cuántas personas, han participado. Y acá, estamos viendo, cuál es el resultado, que se está obteniendo, de estas respuestas, que estamos haciendo. Con lo cual, la interacción, es inmediata, ¿no? Esperamos un ratito más, antes de pasar, a la siguiente pregunta. Así pueden participar todos. ¿Sabes por qué me gustan, los que la gente, por eso el problema, que la gente grande, los que la gente, los que mueren. o no sé quién tiene, el micrófono abierto, que lo apague, por favor. ¿Lo lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? Bueno, pasamos, hay 10 ya, que han participado. ¿Cuál serían las salas? ¿Cuál serían los ojos? Bueno, pasamos a la pregunta siguiente, y volvemos a repetir, que los asistentes, apaguen los micrófonos. Comparte una frase favorita, a ver, de todo lo que se han llevado, del UEPA, nos han llevado, sigamos participando, bueno, acá ya está acceso abierto, acceso libre, les deja solo poner una frase por participación hasta ahora llevamos 5 participantes interesante integración virtual derechos y deberes de los autores el desafío de crear e innovar derechos a la educación prácticas abiertas pasemos a la pregunta siguiente ¿qué te llevas del WPA? ahora ya pueden empezar a participar en qué te llevas del WPA las palabras que ustedes van poniendo la que aparece más grande es la que más participación o conceptos ha tenido han sido más veces los que han participado los que han participado esa pantalla interesantísimo uy aquí ya hemos tenido 20 participaciones bueno con esto queríamos jugar un poco esto de la interacción en esta virtualidad donde todos y cada uno seguro estamos hoy en nuestras casas compartiendo todo este conocimiento todo lo que hemos querido lograr creo que cada una de las palabras que hoy está representada en esta nube lleva lo que nosotros hemos querido transmitir y lo que se ha logrado a partir de este workshop de prácticas educativas abiertas y ahora como cierre queremos agradecer a todos los que han hecho posible que el workshop se lleve adelante y cuando decimos todos es a los autores que escribieron que escribieron sus trabajos y enviaron sus resúmenes a los asistentes que están interesados en participar y a todos los colaboradores porque detrás de este workshop hay mucha gente que está hoy sentada en su casa con su computadora colaborando para que esto funcione para todos los que forman parte del comité evaluador que evaluaron los trabajos para todos los que formaron parte de cada una de las comisiones que se fueron creando que están haciendo posible que esto se lleve adelante nuestra intención es que el año que viene podamos realizar el workshop 2021 y que todos quieran participar y que se sume más gente a esto de compartir el conocimiento le paso la palabra a Paola a Jesús o a Hugo para que digan sus palabras de cierre Bueno, desde mi punto de vista desde mi experiencia fui poniendo ahí y agregando un poco quienes agradecíamos también los evaluadores con los que hemos trabajado mucho desde el comienzo de año con todos los altibajos y los inconvenientes que se venían presentando y con el sistema nuevo que estábamos usando también a las coordinadoras de EGE que han hecho especialmente un trabajo muy valorado desde también comienzos de año porque son las que han estado en contacto con los autores han estado en contacto con los evaluadores también han estado haciendo como una una ardua tarea previa a estos tres días del evento y a lo que queda del mes si bien como dice Marcela sabemos que somos como muchas personas las que estamos detrás de esto pero desde mi punto de vista un agradecimiento inmenso a los evaluadores y a las coordinadoras de EGE Maribé Mónica Soledad Cintia y Janina que son las que han estado en contacto directo con ustedes y las que han dentro de lo posible han ido resuelto resolviendo todas las inconvenientes que se han ido presentando siempre nos van quedando cosas sin resolver mails que no llegaron o mails que no se pudieron leer a tiempo cuestiones que de alguna forma tratamos de subsanar en la marcha pero el trabajo que han hecho ha sido ha sido valorado muy valorado muy valioso Hugo ¿estás ahí? Bueno mientras ah sí sí se escucha Hugo yo quería comentar así como un comentario que un congreso una jornada demanda un esfuerzo muy grande uno tiene la idea errónea de que al hacerlo virtual el esfuerzo va a ser menor bueno no les comento que el esfuerzo es mucho más grande porque hay que renegar con las herramientas con las conectividades con un montón de cuestiones que uno a veces cuando organiza no lo tiene en cuenta y como comentó Paola yo agrego se ha armado un equipo de trabajo muy sólido muy lindo y se ha trabajado muy bien y mucho para que esto salga bien siempre hay cosas para ajustar sí es verdad siempre vamos a tener que ajustar algo para la próxima edición pero bueno un agradecimiento muy muy especial para todas las personas que participaron en el desarrollo del congreso y especialmente obviamente a todos los participantes que sin sin la participación de todos ustedes como asistentes o como autores el congreso sería medio en vano todo el esfuerzo que hubiéramos hecho hubiese sido en vano así que bueno el agradecimiento es general para todos y bueno cada año vamos a ir mejorando un poquito como para que las cosas no sean tan no digo llegar a la perfección pero sí que cada año mejoremos un poquito más y todo salga más fluido eso sería y yo no sé si está Jesús si pudo pudo incorporarse hoy le tocaba dar clase virtual sí recién estaba todavía conectado en clase así que no sé no lo veo conectado no lo veo bueno quiero cerrar agradeciendo a Gabriel Quiroga Salomón que está en la Universidad de Chilecito llevando adelante estas videoconferencias la red Icedo está conformada por la Universidad Nacional de La Pampa la Universidad Nacional de Chilecito la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de San Luis en cada una de esas universidades está el doctor Pedro Wilgin Rubén Pizarro Mónica Eines Gabriel Salomón Fernanda Fernanda Osolio y todos ellos hacen posible también que esto sea llevado adelante y quiero agradecer muchísimo la colaboración de Lila Paola con su Pagola con su conferencia excelente a Mónica Eines que si bien tuvo algunos problemas de conectividad hizo su aporte a través de la presentación y un audio y que logró tener muchísima interacción en su presentación y les recordamos a todos que las grabaciones apenas nos den el enlace que tarda un poco a que la grabación quede registrada y nos envíen el enlace van a estar puestos en el lugar donde están consignadas las conferencias bueno cerramos este evento en esta parte de conferencias que se ha hecho intensivo en estos tres días pero dejamos abierta la participación en los foros y les agradecemos a todos a todas las autoridades de las diferentes universidades que han colaborado y bueno hasta el próximo WPA 2021 gracias a todos muchas gracias a todos gracias 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 a todos a todos a todos Gracias.